Amigos y amigas, platito terminado, platito terminado, señores, seguro, no es probable, pero seguro, eh, Joséle, aquí tenemos, un mar y montaña, fuera de lo normal, Joséle, fuera de lo normal, eh, fuera de lo normal, seguro que te va a gustar, sobre todo, si hace frío, seguro que te gusta, Joséle, con completa seguridad, le vamos a añadir un pelín de salsa, ahí, y aquí tenemos, un mar y montaña, de Cataluña, señores, estas que nos sirven, en buenos, buenos, buenos restaurantes, eh, le voy a acercar la cámara ahora, para que lo vean, directamente, vamos a quitarle el sobrante, del plato, ahí, directamente, va por ti, Joséle, va por ti, que sé que eres un comensal muy bueno, eh, aquí tenemos, un mar y montaña, de Barcelona, hecho por un madrileño, que, no tiene nada que ver, nada que ver, con que Madrid y Barcelona no se miren, a mí me trae sin cuidado, yo estuve trabajando un año en la calle Judier, y fue un año de los mejores de mi vida, señores, de los mejores de mi vida, Joséle, va por ti, hazle bien, cocina pronto, rápido, en un rato, y sobre todo, muy barato, con papá cocina, métete, directamente, en cocina, rico, y barato, cocina, rico, y barato, y enseguida, ya te sale, en Youtube, y enseguida, te sale, eh, y marcas, directamente, el plato, de mar y montaña, y te sale este, si quieres ver alguno más, hay unos 700, te puedes entretener, gracias Joséle, me alegro de que estés bien, machote, venga, si me quieres llamar, lo que te he dicho antes, Santi tiene el teléfono, si tú le has perdido, que lo más probable, le hayas perdido, porque, lógicamente, después de 8 años, lógicamente, le tienes que haber perdido, y nada más, machote, venga, hasta mañana, si Dios quiere, que les haya otra cosita, señores, que realmente creo que les guste, tanto como esta, o más, muchas gracias. Gracias.